¿Tienes algún familiar desaparecido y no sabes qué hacer? Las primeras 72 horas son muy importantes para su búsqueda y localización. En el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, te ayudamos a difundir la información de la persona desaparecida en Radio y Televisión. ¿Qué necesitas? Enviar un correo electrónico a personasdesaparecidasmichoacan.com con toda la información o entregar en nuestra oficina una fotografía, una descripción completa, la ropa que usaba, cuándo y en dónde fue vista por última vez. Dejar un nombre y número telefónico para recibir información de la persona desaparecida. Para mayor información, acude a nuestras oficinas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en la calle José Rosas Moreno, número 200, Colonia Vistabella, en Morelia, Michoacán. O llama al 113-6900-150. Unidos para ayudar. Este es un servicio social de las instituciones participantes.